estaba hablando con mis asistentes. Sí, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días a todas y todas. En nombre de Gené, incubadora asocial de la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Queremos darle una vez más la cordial bienvenida a este ya décimo episodio del matinal del emprendimiento. Para iniciar siempre queremos hablarles un poco de de lo que es Gené, una breve contextualización y quien finalmente es quien nos convoca a estas citas semana por medio que han tenido además tanta trascendencia al punto de vista de la orientación y de las temáticas de la conversación y de cómo se va generando también una comunidad. Gené es la incubadora social de la PUCB, la que desde su creación el 2012 impulsa emprendimientos de carácter innovador con impacto social en las diversas dimensiones para que se desarrollen modelos de negocios replicables que sustenten el crecimiento del emprendimiento y se puedan proyectar en el tiempo. De igual manera mantiene un apoyo multidisciplinario a personas que se encuentran en un contexto de vulnerabilidad en la región de Valparaíso por medio de una metodología inclusiva que permite potenciar un microemprendimiento sostenible para mejorar su calidad de vida y transformarse en un actor social de relevancia a nivel regional. El matinal del emprendimiento tiene por objetivo entregar a más información es para esperemos e intentamos útil, entendible, comprensible, concreta, a todos y todas las los emprendedores del país. A lo largo de los capítulos hemos hablado de los beneficios estatales para las pymes, el delivery de alimentos en tiempos de pandemia, cómo ser proveedor del estado, tramitaciones digitales del estado, entre otras temáticas. Hoy el título de nuestro penúltimo capítulo ya es transformación digital, el poder de las redes sociales. En un mundo que sabemos que está cada vez más complejo, cambiante, donde las empresas han tenido que adaptarse rápidamente a nuevos escenarios, la digitalización, como hemos ido sosteniendo en capítulos anteriores, es un tema que ha llegado para quedarse y no sólo abarca las grandes empresas, sino también involucra hasta los pequeños emprendimientos emergentes de nuestra región. Poder integrar las redes sociales a este negocio pareciera ser un paso sencillo, pero a veces es muy importante hacerlo, realizarlo, tener la orientación necesaria, hacerlo además de manera organizada y con las herramientas adecuadas. Para justamente hablar de este tema tan pertinente, estamos con Paula Silva Cosmeli, asesora de comunicación y marketing, experta en redes sociales, emprendedora, estamos felices, además que nos acompañe en este día viernes. Bienvenida Paula, un gusto que estés con nosotros. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, acá súper contenta de poder participar con ustedes, siempre es muy grato para mí poder colaborar con todos los chicos y chicas del ecosistema emprendedor, especialmente en la región y si es para todo Chile también. Así que, no sé, ¿de qué quieres que hablemos? Sí, no te preocupes, vamos a tener muchas cosas muchas cosas que conversar y de hecho les queremos comentar también que vamos a estar bien atentos en todo momento a nuestras redes sociales para que puedan ir dejando también preguntas, interrogantes a Paula para que nosotros podamos conversar también con ella y transmitir sus comentarios, no necesariamente pueden ser preguntas, también comentarios, observaciones, sugerencias de lo que ustedes están observando en torno a cómo integrar también las redes sociales a este ecosistema que señala Paula. Bueno, vamos a estar conversando durante los próximos esperemos casi 50 minutos, Paula, y lo primero que queremos hablar contigo es cuando tú comenzaste a familiarizarte con las redes sociales o cuando empezaste a ver el potencial de las mismas en tus actividades de emprendimiento y también hay que para quienes no te conocían, pero tú eres bien reconocida en esto, eres una tremenda charlista también, motivadora, así que, pero cuando viste ahí el tema de las redes como algo que puede ser tremendamente potenciador. Como una herramienta poderosa. Así es. Pucha, mira, la verdad es que comencé en esto hace mucho tiempo, yo te diría hace más de una década porque yo estudié comunicación, entonces parte de mi formación y recuerdo hace esos años mis amigas que me contaban las cosas que veían en su estudio, yo les comentaba que tenía clases de Facebook o clases de redes sociales, lo que a ella les pareció extraordinariamente gracioso soy divertida. Hoy día yo me doy cuenta por qué es tan gracioso y de hecho forma parte de mi pitch cuando comentamos de las redes sociales porque hay como un mito en relación a estas habilidades y claro, o sea, como cualquier oficio nuevo, como cualquier profesión nueva, por decirlo de algún modo, existen estos mitos alrededor de la misma. Entonces, me pasa puntualmente que cuando hago estos talleres me encuentro con emprendedores, nosotros llamamos emprendedores desde el autoempleo hacia arriba, por lo tanto nos encontramos con la amiga que vende miel y torta en el barrio hasta la que ya puso tres sucursales en la comuna, ¿ya? Entonces es bien amplia la gama como de tamaños y rubros, etcétera. De emprendimientos con los que nos encontramos. Y claro, me dicen, pucha, yo le pasé las redes sociales a mi sobrino. ¿Lo has escuchado, Claudio? A mi hijo. Al más joven. Al más joven. Se inhabilitan de inmediato, como que no pudiesen acceder a controlar las propias redes, sí. Exactamente. Por un lado se inhabilitan y por otro lado existe este mito respecto de que ellos tienen muchas habilidades. Y quiero ser enfática en eso, es que hay dos puntos súper relevantes. Uno son las habilidades técnicas y otro es comprenderlo, así como la parte teórica. Y claro, efectivamente, si le pasamos el celular, por ejemplo, a mi hija de 11 años, ayer me estaba enseñando a editar un video con una aplicación que descargó de un taller en un Secrea y en 3, 4 pasos editó un video a partir de imágenes. Ella tiene las habilidades técnicas. Y te aseguro que muchos chicos tienen muchas más porque tienen más acceso, más horas al día con celular y saben hacer videos, saben hacer publicaciones, conocen todas las aplicaciones que existen porque todos los días hay una aplicación nueva. El mismo Facebook, que es el más popular en Chile y, de hecho, en la región, acá en Latinoamérica, tiene actualizaciones constantemente. Entonces, Facebook te dieron una actualización y olvídate que se te percibe el menú, no tenés idea de dónde están las cosas, tenés que hacer como una investigación para encontrar dónde era que se programaba, por ejemplo, por decirte algo. Entonces, claro, ellos tienen las habilidades técnicas porque están más familiarizados con la aplicación. Y esto se debe a que ellos la utilizan, pero la utilizan con otros fines. La utilizan con los fines originales, que son sociales. Entonces, tú te das cuenta que ellos saben hacer estas acciones, pero no tienen el contenido necesario para que estas acciones, entonces, tengan sentido y que en el mundo de un negocio, un emprendimiento, vengan a tener un buen retorno y se puedan considerar una inversión. O sea, sean decisiones inteligentes. Claro, es verdad lo que tú dices porque generalmente también aparece un sentido muy intuitivo y algunas veces incluso favorecido por los mismos algoritmos que tú señalas, efectivamente, Paula, de establecer elementos de interacción que no necesariamente van a asegurar el objetivo de mi negocio, de mi emprendimiento. Y cuando hablamos de una transformación digital, Paula, podemos ir avanzando en eso, en tener un sentido, un concepto, una coherencia entre cómo construyo parte de esa identidad del emprendimiento y cómo lo quiero reflejar hacia afuera y concretar mis objetivos, me imagino, ¿no? Sí, mira, también un poco respondiendo en parte la pregunta inicial, está como todo interconectado. En el caminar de todo esto me voy dando cuenta que, bueno, yo como emprendedora también porque yo decidí emprender hace como 10 años y al igual que el sobre el 60% de los emprendedores de este país por necesidad y no por oportunidad, lo que te enfrenta absolutamente diferente al mercado, básicamente porque mi primera hija de 11 años tenía que ir a la Teletón así como casi que todos los días, entonces no había jefe que me aguantara tanto permiso. Entonces fue un poco por necesidad. Y, bueno, me fue bastante mejor de lo que yo pensé. Y todo esto fue siendo como una revelación que al pasar 10 años empecé a contarle a los demás y me di cuenta que era útil para ellos. Por eso te digo que si puedo hacer un aporte, yo feliz de conversar con quien sea porque es súper importante tener la perspectiva adecuada. Me pasa que cuando voy, empiezo en este mundo de emprendimiento, empecé a asistir mucho a talleres, seminarios, foros y siempre en el programa era parte del mundo digital. Antes se hablaba del mundo digital, lo que se viene. Sí, fue la frontera, ¿no? Como que, bueno. Era como algo difícil. Sí, sí. Y era como tal vez hoy día se asusta la gente cuando escucha innovación, que me dicen, ay, ¿qué voy a inventar? Así como vamos a inventar el iPhone 25. Entonces yo les digo, mira, ni el mundo digital hay que asustarse ni la innovación tampoco. Entonces me voy dando cuenta que este mundo digital finalmente es una plataforma diferente, pero para hacer el marketing de siempre. Ya. Para hacer las comunicaciones de siempre. Entonces me voy dando cuenta que en estos talleres y por lo general en estas exposiciones que damos los trabajadores independientes, que como no somos expertos en esto, somos expertos en lo que producimos, en lo que hacemos, queremos aprender a hacer esto porque, como todos sabemos, el emprendedor trabaja como Circo Borela, hace un poco todas en un principio. Lo que me parece súper positivo porque igual en el futuro, si el negocio se vuelve rentable y uno lo quiere tercerizar, entiende de qué se trata. Es como cuando entiendes de contabilidad. Yo puedo tener mi contador, pero cuando me habla del PPM yo no le pregunto si eso es el desayuno. O sea, sé de qué se trata. ¿Cachai? Entonces, bueno, me doy cuenta que estás en el programa estas temáticas siempre, hace 10 años, pero que siempre es así como, disculpa, tirémonos a la piscina del mundo digital. Y cuando usted esté publicando, estos son los tips, esto haga, esto no haga, y estas son las conductas promedio, etc. Pero me doy cuenta que en realidad una persona que no es del mundo de las comunicaciones, que es experta en textil, que es experta en cultivar, que es experta, qué sé yo, en producir alguna artesanía, en tecnologías específicas, en ciencias, no sé, en medicina, no tiene por qué entender la introducción previa que se requiere antes de tomar estas decisiones. Y me refiero puntualmente a que hay que tener ciertos conceptos, ciertos panoramas, hay que observar ciertos paisajes antes de abrir la cuenta de Facebook, de Instagram, etc. Por ejemplo, antes de elegir la plataforma, porque en el mundo ideal, pues Claudio, nosotros somos multicanales, estamos en todas. Tenemos cuenta de todo y te contestamos todo, y estamos en Instagram, y estamos en Facebook, y estamos en LinkedIn, y estamos en WhatsApp Business, y estamos en todo lo que se te ocurra, Gmail, teléfono, todo. Pero en la realidad, esto es poco fácil de concretar. Este emprendedor que parece pulpo, con tantas cosas y responsabilidades que tiene, en realidad tiene que tener la inteligencia y la capacidad de observar de forma tan analítica, de poder decidir, a ver, ¿cuál será la plataforma uno para mi negocio? ¿Cuál será la plataforma principal para mi negocio? Antes de pensar en los tips. Claro. Entonces. Y vas desmitificando, Paula, efectivamente, porque se cree que porque estamos en todos lados, como tú dices, en todas las redes, y por el hecho simplemente de tener una cuenta, esto empieza a funcionar de manera sola, espontánea. Y no es tan así, y efectivamente, como tú señalas, nos vamos orientando y vamos eligiendo la red social por los tipos de público a los que nosotros queremos acceder, o por la facilidad, la usabilidad que yo tengo con la red, voy reconociendo este escenario que tú me señalas previamente, que es tan importante, ¿por dónde nos vamos? Mira, creo que hay varios puntos relevantes, deben ser tres o cuatro. Por ejemplo, uno es identificar las plataformas, ya, decir, a ver, tengo Facebook, Instagram, por decirte algo, LinkedIn, e identificar los usos que les da mi cliente, ya, porque yo no te podría decir dónde está mi cliente, porque muy probablemente mi cliente está en todos, tiene cuentas de todos, pero ¿para qué lo usa? ¿Ya? Entonces ahí nos vamos mirando un poco la conducta, ya, la conducta de este cliente. Entonces, si yo tengo un negocio andando, aunque sea inicial, yo puedo observar qué hace mi cliente en cada una de estas plataformas. No sé si han visto estos memes por internet que te muestran las fotos de la misma persona. Por ejemplo, la foto del Claudio en LinkedIn, que es como con corbata, así como sexy, pero serio. Ya, sí, esa es la mezcla, ¿ya? Después está la foto del Claudio en Facebook. Esa es familiar, todo el rato. La familia, el asado, ¿ya? Después está en Instagram. Ahí ya está solo y es sin corbata, así como en vacaciones, sexy, solo, ¿ya? Y después está la de Tinder. Y también es otra foto. Ahí no te voy a contar, ahí deja la imaginación, ¿no, Vale? Entonces, tú te fijas que es la misma persona con conductas súper distintas. Y así como la foto es distinta. Hasta con roles. Hasta con roles diferentes, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, yo quería ejemplificar con la foto porque era gracioso, pero en verdad, eso refleja también que hacemos cosas distintas en cada plataforma, la usamos para cosas distintas, y por lo tanto ahí el ojo clínico de cada emprendedor tiene que saber por cuál de estas plataformas me va a comprar. ¿Cierto? Claro. Oye, Paula, fíjate, y por ejemplo, efectivamente que tú hablas de la velocidad también, de las propias redes, como algunas veces uno va observando la misma red, se va ajustando en ciertos patrones, van apareciendo nuevas también, como TikTok. Ahora, ¿cierto? Estás hablando de TikTok. ¿Tengo que estar, por ejemplo, en TikTok para vender o no? Es una pregunta recurrente que aparece. Depende, depende. Si su cliente compra por TikTok, tiene que estar en TikTok. Tiene que estar. Así de simple. Oye, y el mensaje también se va adaptando, Paula, me imagino, ¿cierto? Acá una, la red social. Efectivamente. Entonces, terminando la pregunta de cómo elegir la plataforma, primero, observar por qué plataforma compra mi cliente. Observando bien respecto de las conductas de mi cliente, y si yo todavía no tengo ese registro porque soy muy nueva, entonces puedo observar qué me dicen las tendencias. Porque las tendencias dicen algo respecto del uso. Dicen que en Instagram, por ejemplo, se compran cosas que son más visuales. Obviamente relacionado con que esto es pura imagen en Instagram. Entonces, se compra, por ejemplo, comida, accesorios, ropa. Y también tiene una tendencia respecto del perfil. Es más para adolescentes. Entonces, si yo no tengo registro de la conducta de mi propio cliente, puedo usar lo que dice la tendencia, ¿vale? Respecto de su uso y de los perfiles. Instagram es más adolescente. Facebook es más adulto joven. LinkedIn lo utilizan más las personas que están insertas en una empresa y que quieren traspasar información de esta empresa a este entorno, como buscar un trabajo o contar RCE o algo positivo de dicha empresa para generar marca, ¿no? Para hacer branding. Entonces, tienen distintos usos y distintos perfiles en tendencia. Después de tener identificados las plataformas desde esa perspectiva, entonces vamos a observar el cliente. Que desde mi punto de vista súper personal, y bueno, lo comparten la mayoría de los colegas de este mundo, es el enfoque más importante y el que la lleva hoy día. Las empresas más exitosas tienen el enfoque al cliente. Y esto probablemente se debe a que vivimos en una sociedad de personas o ciudadanos empoderados, y eso significa que entonces tenemos consumidores empoderados. Y claramente esto tiene que ver con que somos clientes que tienen mayor acceso a crédito, mayor acceso a información. Y esta última, en realidad, la información es la que a las personas, como consumidor o en cualquier otro de nuestros roles en la ciudadanía, nos puede empoderar la información, porque sin ella no somos nada. ¿Qué pasó? No entendemos nada. Entonces, la información, que es lo mismo en el fondo que estamos tratando de traspasar ahora a los chicos y chicas emprendedores que nos escuchan, es lo que les va a permitir tomar decisiones inteligentes. Muchas veces me dicen, Pau, pero no importa, ¿sabes qué? Puse cinco lucas nomás en esa promoción del Facebook. Y yo les digo, pero chicos, si no importa, se pusieron 100 pesos. Pero pónganlo 100 pesos donde es una inversión, donde está tu cliente, donde va a ser útil, porque si no estamos votando las cinco lucas, no, ¿para qué? Invertámosla. Hagámoslo de forma inteligente. Entonces, observamos las plataformas, observamos a nuestro cliente. Y cuando observamos a nuestro cliente, que va a ser el enfoque principal, es lo más importante, porque, como te decía en un momento, las plataformas digitales no son más que un canal nuevo. Pero vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a hacer el marketing de siempre. Finalmente, nosotros tenemos que, como emprendedores, ser capaces de construir un discurso que se adapte a estos distintos clientes, que podamos tener más de uno en un negocio, pero construir un discurso que diga, ¿qué vendo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Por qué? ¿Cuál es mi propósito? La gracia, así como el extra, el diferenciador, ¿no? En tres líneas, y que me sirva para contárselo a un cliente, a un inversionista, a un proveedor, a otro emprendedor, porque puedo hacer un trabajo colaborativo en el futuro. Y esto, imagínate, Claudio, que voy al seminario en vivo. Y esta conversación es en vivo. Y ahora, ese mismo discurso lo vamos a colocar en las redes sociales. ¿Te fijáis que es lo mismo? Pero para ser exitoso, tengo que saber quién es la otra persona. Ese otro cliente, ¿quién es? ¿Es un hombre fanático del fútbol? ¿Es una abuelita que teje? ¿O es una abuelita tecnológica? ¿Es una madre primeriza? ¿Es una madre con siete hijos? ¿Sus hijos están en preescolar o están ya en la universidad? Todo eso hace grandes diferencias, porque no le vamos a hablar igual. Por ejemplo, si yo vendo productos de bebé, a una mamá primeriza, que a una mamá que tiene muchos hijos. O a una abuelita, que ya tiene larga experiencia, ya crió sus hijos y ahora está ayudando con los nietos. Entonces, es súper distinto el cómo le vamos a hablar, el lenguaje propiamente tal, y de qué le vamos a hablar, que viene a ser el contenido en las redes sociales. Pues fantástico, Paula. Nos está quedando clarísimo. Te agradecemos mucho. Estamos con Paula Silva, con Meli, para todas y todos los que se están integrando a nuestra, hoy día nuestro programa, del material del emprendimiento. Paula es asesora de comunicación y marketing, experta en redes sociales, emprendedora. Nos está orientando muy claramente y ha respondido, yo creo ya también de manera muy, muy contextualizadora. La pregunta, ya que estaba llegando, por ejemplo, de Lorena Fuentes, a quien saludamos, dice, ¿qué recomiendas para sacarle más provecho a mis redes sociales? Para lograr los objetivos. Creo que ha respondido, pero no sé si quiere sintetizar para, derechamente, a Lorena, que nos dice, ¿qué recomiendas para sacarle más provecho a mis redes sociales? Ya Paula ha situado claramente no solo la utilidad de la propia red social, sino también plantea, lo más importante, conocer también a quién ocupa esa red social y a quienes queremos llegar, efectivamente, para también luego ir adaptando parte de este mensaje que tampoco dice Lorena, tenemos que empezar a inventar la rueda del punto de vista de la comunicación y de la expresividad y de lo que yo quiero mostrar. Lo offline entra lo online, pero también se va ajustando dentro de estos parámetros que claramente tú nos has mostrado, Lorena. No sé si quieres agregar algo más. Sí. Sí, por favor. Podemos tomar la pregunta de la Lorena Fuentes para continuar con el segundo punto. Maravilloso. Para sacarle provecho a las redes sociales hay que, resumiendo, identificar las redes sociales y sus usos y hay que identificar a mi cliente quién es porque de esa manera voy a definir cómo le voy a hablar respecto al lenguaje y qué le voy a hablar respecto al contenido. Ahora, una vez que tú ya elegiste, por ejemplo, mi red social principal va a ser Facebook, la tienes identificada y sabes quién es el sujeto, entonces te puedo decir algunos tips para que entonces sea exitoso caminar en el mundo de las redes sociales. Mira, respecto de la frecuencia, por ejemplo, hay distintas recomendaciones respecto del rubro, de las conductas, del cliente, etcétera, porque también hay tendencia respecto de a qué hora se conecta mi cliente, ¿ya? También hay una tendencia ahí, por ejemplo, los más adolescentes que entran habitualmente a Insta se conectan y le envían mensaje a los emprendedores porque me ha tocado que compren mucho, por ejemplo, accesorios las chicas y ropa en Insta entre las 8 de la noche y la 1 de la mañana. Ese es su horario de conexión, ¿ya? Muy distinto es el adulto joven que está en Facebook que se conecta entre las 6 y media y las 9 de la mañana y todo esto tiene como una explicación cuando nosotros lo estudiamos, es porque a esa hora se levantan para ir a trabajar. Entonces, entre que miran el celular para apagar el despertador de ahí en adelante no se despegan hasta que entran a trabajar porque están mirando los mensajes y notificaciones que hubo durante la noche, si les llegó algún correo, quién está de cumpleaños, miran la agenda que está en el mismo celular, qué compromisos tienen, etcétera. Entonces, tienen distintas conductas en relación al horario. Entonces, si ustedes son capaces de observar en qué horario tienen mayor interacción, hay mayor consulta, entonces, pueden decidir ir haciendo sus publicaciones diarias en los horarios de mayor afluencia virtual. Eso es un punto, la frecuencia y el horario. Ahora, en términos generales, al menos hacer una publicación al día, al menos. ¿Por qué? Porque resulta que, piensen en el objetivo de la red social, qué objetivo tiene. La mayoría me va a decir vender, pero la verdad es que no es el primer punto. El primer punto tiene que ver con existir en la mente del consumidor, ¿ya? El segundo tiene que ver con posicionamiento y en el tercero estaría vender, ¿ya? Y para ejemplificarles también con el mundo real que me encanta porque lo encuentro que la gente como que entiende todo, piensen cuando ustedes mandan a comprar a alguien un producto del cual no son clientes, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tenía, no sé, por 20 años, no tenía hijos ni sobrinos, ni nunca tomé un bebé en brazo porque ni a las muñecas jugué cuando era chica, olvídate que no me gustaban. Yo tenía 11 años y jugaba que era la dueña del negocio. ¿Ya? Entonces, cero relación con los pañales. Van y me mandan a comprar pañales. Me enfrento a la góndola en el supermercado, 10 marcas de pañales y yo, ¿cuáles voy a comprar? No voy a elegir por calidad, no voy a elegir por precio, voy a elegir por las tres que están aquí en mi mente. El bendito top of mind. Entonces, ¿cómo logra una marca estar en tu mente? En el mundo real, como digo yo, a través de la publicidad en televisión, la publicidad radial, la gigantografía y todo tipo de activación que se hace en vía pública, en eventos, en un mall, retail, etcétera. Entonces, tú eliges lo que más has visto y eso ni siquiera te garantiza que es mejor precio y que es mejor calidad, pero nada. solamente que nuestro cerebro está programado para ceder más fácilmente ante lo conocido que ante lo desconocido. Entonces, en el mundo virtual es lo mismo. Los estudios, que claramente son recientes, indican que nosotros en el mundo virtual compramos más a páginas que conocemos que a páginas que no conocemos. Y una vez que tenemos relación con un sitio, o sea, que somos seguidores de una página en Facebook, también hay estudios que dicen que existe un promedio de siete interacciones antes de comprar. Es como un pololeo, Claudia. ¿Ya? Tiene que tener un nivel de confianza mínimo, ¿cierto? Siete guineantes del primer interacciones. Es súper interesante. Entonces, ¿qué nos dice esta información? Que tenemos que darle contenido entretenido, relevante y de interés a nuestra audiencia para llegar a tener esas interacciones necesarias previas a la conquista y la compra. Y creando la relación, ¿no? Claro, vínculo. Tú tocaste un tema súper importante también que es la confianza, que es un concepto para mí top en la relación virtual porque si bien el mundo virtual tiene muchas cosas positivas como es que nos ahorramos muchos recursos por ejemplo si yo quiero ir a hacer una compra antiguamente iba al mall me echaba un día entero iba a 20 tiendas gastaba plata y tiempo. Hoy día todo eso me lo ahorro vitrineo de forma virtual hoy día el vitrineo es 90% online yo ya sé dónde está cuánto vale si hay stock no me ando paseando por ninguna parte voy directamente casi que ya lo compré y solo lo retiro que es lo último que están haciendo los supermercados que lo echan al maletero la compra entonces esta forma tiene muchas cosas positivas ¿no? nos ahorramos recursos de tiempo y dinero y es más inteligente la compra pero por otro lado perdemos parte de la comunicación no verbal y me dirán Pauli que te pusiste la T la comunicación no verbal no es que miren la tincada lo que la intuición lo que me dice la guata que compré en el A y no en el B porque me tincó nada más eso todo eso responde a la comunicación no verbal finalmente el cerebro recibe una información y como el 83% es no verbal entonces uno podrá decir no es que me dijo que y el que me dijo yo te lo digo o sea más te dijo su cara su ropa su expresión su sonrisa su postura la música que había si la tienda estaba limpia todo eso te dijo mucho más que sus palabras y todo eso no existe en el mundo virtual oye Paula mira para después seguimos retomando también porque no quiero dejar esta pregunta que Alex Urrutia también nos entrega agradecemos ahí recordamos quienes quieren participar entregarnos sus comentarios sus consultas por las redes sociales de GENE la incubadora social de la PUCB aquí en el matinal del emprendimiento Alex le pregunta a Paula la saluda y le dice para una tienda de ropa usada ¿qué red social me recomiendas ponerle más fichas? dice Alex hoy que entretenía la pregunta me encanta Alex te cuento mira de partida soy fan de la ropa usada porque me parece súper relevante reducir y reutilizar así que soy ultra mega fan además que mi billetera lo agradece pero montones ya mira creo que para todo negocio lo mismo analizar las redes sociales para que tú entiendas cómo se usan las tendencias y dónde está tu cliente pero eso hay que estudiarlo pero también se puede hacer como una sugerencia así previa que yo creo que podría ser bastante acertada en este caso y tan solo pensemos quién compra en su mayoría y también en Chile y en el mundo seguimos siendo las mujeres las que decidimos la compra incluso los casos en los incluso los casos en que las mujeres trabajamos de forma no remunerada en casa seguimos siendo las que decidimos la compra número uno el número dos de todas estas estadísticas lo que más compran las mujeres que estamos a cargo es la ropa de la familia nosotras compramos ropa para nosotras para el marido o pareja y para los hijos así que somos como la número uno en el ranking de quién está encargado del tema así que básicamente tú le vas a vender ropa a mujeres y a la que más te debería interesar es esa mujer que tiene pareja e hijos por lo tanto son mujeres de entre 25 años hasta 50 años y que deberían estar en Facebook yo te recomiendo hacer una fanpage hacer publicaciones diarias y averiguar su tema de interés no le hables todo el día de la ropa vendo ropa vendo ropa vendo ropa no o sea una vez a la semana cuenta la ropa que tienes lo que te llegó dónde estás y tu horario de atención eso en una publicación una vez a la semana todos los otros días cuéntanos otras cosas que nos interesen a nosotras yo soy tu target yo soy tu cliente cuéntanos qué podemos hacer con los niños en vacaciones cuéntanos cómo lidiar con el teletrabajo el telestudio y el teletrabajo en casa cuéntanos cómo relajarnos cómo hacer un queque cómo entretener a los chicos por qué elegir ropa usada yo siempre les sugiero a los emprendedores que cuando observen las tendencias que también es un punto súper relevante de observar digan si hay algo de las tendencias del mundo que yo hago le tengo que contar a mi comunidad a mi audiencia entonces cuando yo vendo ropa usada estoy aprovechándome en el mejor de los sentidos de una tendencia que es reducir porque cada vez que compro algo usado dejo de comprar algo nuevo y estoy reutilizando una prenda le estoy dando una segunda vida a ese producto entonces si tu emprendimiento tiene algo tan positivo como eso porque por fortuna las tendencias de hoy día son súper buenas o sea está de moda reutilizar está de moda comer saludable está de moda hacer ejercicio está de moda meditar está de moda cuidar el medio ambiente entonces si yo hago algo de eso o también aspectos sociales tengo que contárselo a mi comunidad así que Alex yo te sugiero contar una vez a la semana quién eres qué vendes dónde estás tu horario de atención el resto de los días cuéntanos cosas entretenidas a esas mujeres que te vamos a ir a comprar para toda la familia y cuéntanos qué tiene de bueno usar ropa usada y todas sus cosas positivas y bueno y esto ya va más general para todo respecto de los contenidos el descubrir quién es ese cliente me va a permitir ir adivinando entre comillas los temas de interés qué cosas podrían ser interesantes para ese perfil probablemente vamos a encontrar series temáticas vamos a ir probando y nos vamos dando cuenta que unas son más exitosas que otras así que también se trata un poco de ropa y reír y claro ojo y vamos 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 fidelizando ahí también y si esa persona la vamos la vamos enganchando por estos temas y por esta relación que está planteando Paula también la misma red social va a ir priorizando ese contenido una vez que yo vaya ingresando a ella así que súper buen consejo oye Paula otra otra pregunta también que llega de Anita dice aprovechamos aquí ir integrando todas las todas las consultas de nuestra comunidad de emprendimiento dice Anita para accesorios en madera dice minitablas portabotellas bandejas que red social potenciaría más mi emprendimiento va a la línea por supuesto de lo que ha ido explicando Paula ya está esta media hora que le estamos estrujando a la pobre Paula oye Anita lo mismo yo creo que hay que evaluar específicamente la conducta de tu cliente por ejemplo hasta el día de hoy yo te preguntaría en una asesoría personalizada quienes te compran estos productos entonces si tú me dices que de tu registro de 10 clientes 8 eran hombres y eran mayores de 60 de esa forma tú vas construyendo tu perfil de cliente y basado en eso tienes que elegir tu plataforma yo me imagino que por lo que tú me estás contando con esa poquita información son productos muy bonitos entonces artesanales hecho a mano de madera bonito podrías hacer una hermosa sesión de fotos y creo que es bastante transversal como son productos que podrían usarse mucho para regalo más aún en esta temporada podrías perfectamente tener un Instagram y un Facebook como es bien transversal y cada vez que publiques en Instagram tiene un botón donde tú aprietas compartir en tu Facebook entonces los vas compartiendo lo mismo contenido en ambas plataformas te recomendaría hacer una sesión de fotos e invertir en eso porque son cosas bonitas que entran por la vista entonces para regalar eso te recomiendo y también sacarle provecho a tu punto a favor respecto a las tendencias productos artesanales producto local producto hecho a mano hecho a mano con amor y todas esas cosas oye Paula y el tema de la foto fíjate que que es súper pertinente lo que tú estás señalando le pido a alguien que saque buena foto me animo con 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 una buena iluminación o más ¿dónde poder establecer un punto de equilibrio ahí para para llegar a a que la imagen sea lo mejor posible potenciarla? esto es un tema el rollo de la foto si me preguntan eso mira además en este en este último año de pandemia a pesar de que yo tengo un negocio hace 10 años que fue mi primer emprendimiento también creé como si bien era un negocio propio pero era es como que mis clientes son empresa más que nada en la agencia ¿no? entonces tenía como la experiencia del emprendedor en la calle el emprendedor que vende producto uno a uno ¿me entiendes? entonces creé uno creé uno en la pandemia de alimentos saludables excelente y me dio súper buena experiencia me di cuenta que nosotros podemos hacer nuestras propias fotos ahora si tú tienes los recursos para pagarle un fotógrafo maravilloso porque la calidad de la foto de verdad que tiene retorno la gente aprecia o sea tú le muestras una foto linda y una foto fea del mismo producto y hay grandes diferencias respecto de la elección pero si vamos a hacer las fotos nosotros tienen que buscar un lugar con mucha luz de la casa un rinconcito de una esquina atrévanse a ir probando con distintos fondos con flores póngale ramitas al lado dependiendo de qué se trata por ejemplo en un momento quise vender por ejemplo poleras blusa no sé si yo la coloqué arriba de la mesa del comedor con un fondo blanco porque la idea es que contrastara y puse unos tacos y una cartera al lado y dice como la tenida una vitrina finalmente si yo veo una foto de un anillo en la mesa y digo que fome que aburrido no, no me tinca nada ¿por qué? porque yo como consumidor me lo imagino puesto en mis manos el anillo no arriba de la mesa entonces si usted vende joyas póngase las joyas busque una mano bonita suya entre sus amigas y mucha luz también después cuando producto esto es saludable se puso la botella de aceite de oliva y al lado una ramita de un olivo que tenga onda buscar y saqué 25 fotos y elegí una entonces también tener así como mucha tolerancia a la frustración que a veces vamos a hacer 100 fotos y en realidad todas feas ninguna funcionó pero ahí vamos aprendiendo respecto de la luz y qué cosas combinan y bueno y después una vez que las vamos subiendo la fanpage te permite ahí en estadística que cuando uno entra la primera vez es como guau qué locura no entiendo nada y uno como que colapsa pero si te fijas te va diciendo el registro y te tira una una gráfica de barra donde uno puede ver qué publicación tuvo más interacción que otra y así evaluarla más exitosa y bueno y también en esta experiencia me permitió darme cuenta que si bien existen infinitos tipos de contenido podemos identificar unos tres así fácilmente uno es cuando nosotros publicamos nuestra oferta que vendemos cierto promociones concursos después los compartidos qué son los compartidos es cuando nosotros ya hemos identificado algún tema de interés por ejemplo en mi fan de comida saludable yo ya sé que la gente que tiene estos intereses por lo general también le interesa el yoga y también le interesa la familia porque de todos los clientes ninguno era como solito todos compraban alimentación saludable para sus familias y para ahondar más casi todas estas familias que compren estos productos tienen o tuvieron algún enfermo en la familia ya no es lo ideal lo ideal sería que la gente consumiera saludable para prevenir pero la pero hubo un cambio un cambio de comportamiento un nuevo hábito pero por lo general es porque ya hay un diabético alguien con cáncer o alguien que ya pasó por algo así entonces se hace un cambio familiar ya entonces entonces el tema de interés también es familiar y de salud ya entonces cuando yo tengo identificado los temas de interés de mi audiencia entonces yo como página sigo otra o sea yo como página lo administro desde mi perfil persona ¿cierto? entonces yo Paula en Facebook sigo otras páginas de salud de beneficios de propiedades de alimentos de hierbas medicinales y de todos los temas de interés que le pueden ser útil a mi audiencia y los comparto Paula lo comparte en la página de la alimentación saludable ¿cachai? esa es una forma de ofrecer un contenido relevante que no es crearlo propiamente tal sino que lo comparto entonces tenemos la oferta los compartidos de temas ya identificados como interesantes para mi audiencia y en un tercer punto y curiosamente el más exitoso se encuentra lo que yo había denominado como partes de mi negocio que se refiere a que a la gente le gusta mucho la copucha ¿ya? es parte de nuestra idiosincrasia y es muy entretenido se refiere a que por ejemplo si yo hago tortas a la gente le gusta saber cuando fui a comprar los ingredientes al mercado si yo pongo foto puede ser foto video video menos de 59 segundos chicos y el celular siempre en horizontal ya los celulares cualquiera yo no tengo el más tecnológico y uno pone así hola estoy acá eligiendo los mejores productos para tu deliciosa torta y sales así eligiendo las frutillas entonces esa publicación es chorro 200 veces más exitosa que el compartido aunque sea muy interesante y que mi oferta que a la gente le gusta mucho saber en que andamos y después estoy haciendo la mezcla me estoy quedando metiendo el bizcocho al horno después la torta me involucran me involucran como el que después va a comprar la tortita voy conociéndote exacto porque al final ¿qué estamos haciendo en esa plataforma? estamos conversando con la audiencia cuando te sientas a conversar a la audiencia le cuentas cosas entretenidas ¿cierto? le cuentas que estaba rica que las frutillas estaban súper en esa verdulería que tú compras que si yo los cartones en esta otra tienda de cartones que son reciclados que se yo un sinfín de cosas la decoración súper especial y si es más si después el cliente te puede mandar la foto de la torta en uso o sea ahí con el tortazo del niño y todo eso extraordinario entonces ese tipo de contenido que es parte de mi emprendimiento proceso en lo que yo ando que voy a comprar que me levante temprano que voy viajando son súper exitosos a la gente le encanta genera una relación amorosa amistosa con el cliente oye Paula mira fíjate que siguen llegando preguntas el tiempo está volando ha sido pero muy ha estado muy entretenido realmente hemos aprendido muchísimo por ejemplo te voy a leer dos preguntas en uno recordarle también a todos los que nos están viendo que el programa pues queda aquí colgado en la plataforma de GNE y lo pueden seguir revisando en el Facebook las redes sociales a propósito de nuestro tema de la incubadora social así que pueden después descargarlo y ha sido realmente una clase magistral la que ha hecho Paula así que dice Patricia Carrillo nos dice hola Paula dice ¿qué estrategia me recomiendas para el lanzamiento de un negocio que solo será por redes sociales? muchas gracias dice la Patricia y aprovecho también a unirla con la de Carolina Llancas que dice ¿y qué debería hacer? yo confecciono y vendo ropa urbana con identidad mapuche saludo grande a Patricia Carrillo y a Carolina Llancas con sus preguntas también y genera por supuesto mucha mucha interés este este tema Paula en la pregunta de Patricia y la de Carolina ya a mí se me va la onda fácilmente Claudio así que me tenés que ayudar no por favor mi mayor esfuerzo no es mi contenido es mi concentración mira la que tenía Patricia creo que era la que tenía que ver con el lanzamiento exactamente lanzamiento solo por redes sociales de su negocio ya espero que su red social la elija basada en el tipo de cliente que espera tener ya si sus clientes son adolescentes Instagram si sus clientes son más grandes Facebook y así elija la plataforma según el cliente que desea ya y para hacer el lanzamiento se me ocurren un sinfín de cosas entretenidas no dice de qué se trata el negocio pero por ejemplo si fuera ropa podrías hacer hasta un desfile de moda online si es comida podemos hacer una charla donde coloques donde coloques a un nutricionista y a un chef o no sé y alguien entretenido ahí mediando contándole a la gente los beneficios las propiedades y todo lo bueno de consumir estos productos depende mucho de qué se trata pero se pueden hacer o sea que te digo que se puede hacer todo online un desfile demos a un concierto una charla un seminario un discurso y ahí está la innovación pues Paula que tú decías también démosle vuelta una vuelta de tuerca a las actividades que hacemos y le ponemos ese atractivo y la gente lo agradece muchísimo sí además que también me he dado cuenta que cuando estamos publicando si bien es súper bonito tener formatos donde usamos siempre el mismo logo la misma tipografía el mismo fondo usémoslo pero también me doy cuenta que la gente aprecia más la foto casual sacar con el celular porque yo hago súper afiches y tengo tres me gusta y cuando saco una foto a una caja de cartón con 25 kilos de harina de almendra y pongo llegó la harina de almendra tengo cientos de me gusta entonces la gente de verdad sabe cuando es es como que fuera para tu amiga exacto y se valora se valora esa autenticidad si a tu amiga no le hacía un afiche le mandáis la foto así amiga llego tal cosa entonces eso la gente lo aprecia un montón existe una valoración importante y siempre concentrado en el cliente en este caso que yo te comentaba son mujeres que le compran a su familia entonces yo lidio con puras mamás en esa fanpage y esa mamá confía más en la amiga que en el afiche ya así que para el lanzamiento puedes hacer lo que se te ocurra creativo jugártela entretenido puedes buscar trabajo colaborativo por ejemplo si tú como te decía si tú vas a vender alimentos busca un centro médico de tu sector que quiera colocarte el nutricionista y conversan y hacen ahí una charla interactúan con la gente responden consultas el éxito de cualquier evento online o en el mundo real depende de la difusión así que dale dos semanas de anticipación públicalo en todas tus redes compártelo en grupos de interés si tú le vendes a tu barrio o a tu comuna entra a estos grupos de matuteo de ferias de deportes de la municipalidad de lo que sea de tu sector y entonces comparten todas ellas comparte todo lo que puedas no diez veces al día una vez al día pero compártelo y vas a ver que vas a tener alto alcance eso es súper positivo Oye, Paule y la otra porque el tiempo se nos está pasando nos quedan prácticamente tres minutitos está la pregunta de Carolina sobre el tema de ropa urbana con identidad mopuche pero va en la misma línea de todo lo que has respondido y te tiro a la última pregunta porque después ahí se nos queda sin poder responder la Benjamín Saludos a Benjamín también dice tengo una empresa de servicios y asesorías para pymes ¿cómo puedo usar redes sociales si no tengo fotos que mostrar de productos? ya están en esas dos últimas y ya con eso estamos casi en el tiempo Terminado oye para no dejar nadie colgado la amiga de los productos mopuche busque dónde está su cliente elija la plataforma probablemente puede estar en Instagram con rebote en Facebook usando las mismas plataformas una sea grupos del mismo interés todos los grupos de mopuche de indígenas van a ser posiblemente sus clientes así que identifíquelos dónde está para que sepa dónde publicar y obtener más prospectos o potenciales clientes y respecto de ah Benjamín y el tema exacto de las fotos pero él dice que él tiene un servicio cuando me hablabas de las fotos pensé en eso fue la onda y es que es súper difícil reflejar en fotos los servicios por ejemplo servicios de contabilidad de asesoría ¿cómo pongo una foto de eso? finalmente yo les decía pucha sácate una foto tú con un cliente sentado en la oficina claro personaliza personaliza el servicio exacto ojalá un mini pendón donde se vea tu logo la gente te va a recordar si tú usas siempre la misma imagen así que chicos no cambien el logo cada rato usen siempre el mismo y traten de buscar un diseñador gráfico pero con conceptos no le digan quiero un elefante con una piña en la cabeza porque el diseñador gráfico va a ser un elefante con la piña en la cabeza tienen que decirle quiero algo que signifique familia quiero algo que signifique salud quiero algo que signifique que alegría vayan con conceptos más que con una imagen en la mente porque tienen que proyectar conceptos y ser coherentes con los conceptos tanto en la imagen como en los contenidos como en las acciones y ojalá en todo porque la coherencia total es lo que va a lograr la confianza la confianza que se necesita para ser exitoso en redes sociales y reemplazar la comunicación verbal que allí no existe así que para elegir tu plataforma Benjamín tienes que descubrir dónde está tu cliente quién es tu cliente a ver si está en Facebook o tal vez que está en LinkedIn claro oye Paula ha sido pero realmente muy entretenido conversar contigo hoy día te agradecemos toda tu orientación tu claridad tu energía tu buena onda en este matinal del emprendimiento que ya bueno ha tenido hartos capítulos y el tema y el tema de las redes sociales sus utilidades también la lógica todo lo que tú nos has proponido hoy día desde los elementos que realmente son de mayor utilidad y que algunas veces no no los no los no los logramos incorporar a nuestras prácticas que ha quedado muy resuelto y muchas preguntas también ahí que han llegado así que Paula muchas gracias ha sido un placer conocerte y no sé si quieres despedirte con un último mensaje para para toda la comunidad del matinal del emprendimiento y para toda la gente que nos va a seguir viendo porque en verdad como siempre hemos planteado el programa después puede también tener sus descargas cuando la gente pueda tener un tiempito para para observar ahí Diana Diana Orozco saludo también para Diana dice excelente muchas gracias también un saludo si pues Claudio mira me gustaría si me da el espacio obvio todo el rato que quiero despedirme de todos los que nos están escuchando lo más importante que me gustaría transmitir siempre lo digo y algunos no están de acuerdo conmigo pero es mi premisa yo creo que uno en la vida se puede conseguir las lucas para hacer un negocio o ganárselas en un subsidio en un fondo conseguir las prestadas en el banco etcétera y también se puede si tu idea tú no eres experto en ella buscar a un profesional experto en ella pero hay algo que no te puedes conseguir que en mi caso ha sido pero lo más importante siempre que es la motivación así que en este difícil momento para los trabajadores independientes porque ya llevamos un año viéndolas muy duras muchos ya quebraron otros se están reinventando y así cierren su ojo y recuerden por qué pensaron por qué decidieron ser trabajadores independientes la gran mayoría de los casos y por eso lo digo hay historias súper bonitas e importantes la mayoría no se levantó un día y dijo chata voy a ser independiente porque me quiero hacer rica no por lo general tenía problemas con el horario algún familiar enfermo y hay alguna historia súper potente detrás entonces recuerden eso que los hizo tomar esta decisión y no se rindan porque nunca saben lo cerca que están de conseguir sus objetivos así que mucha fuerza a la distancia sigan luchando que nada es imposible gracias Paula un abrazo entonces a Paula y a ustedes también que nos están viendo y nos reencontramos en dos viernes más ya con el último programa de este año sí por favor y los amigos interesados en contactarnos me pueden seguir en Instagram como Silva Conmeli así tal Silva Conmeli perfecto yo te voy a seguir de inmediato entonces ya y en Facebook Paula Silva Conmeli porque siempre estoy publicando donde hay talleres foros actividades gratis para que estén súper al tanto así que eso pues un abrazo y que estén súper buenísimo chau buen fin de semana que estén bien chau chau chau